Es un gusto para mí compartirle la información que está generando mayor interés en nuestra sociedad. Le platico rápidamente y si gusta, seguimos la conversación en los comentarios de este video. Esto es DH Noticias. 709 personas migrantes de origen hondureño forman parte de la nueva caravana que salió el pasado lunes. Ya cruzaron la frontera con Guatemala, con la intención de cruzar por México y llegar a los Estados Unidos. La Comisión Permanente de Contingencias de Guatemala informó que 359 personas entraron a territorio guatemalteco tras realizar su trámite migratorio. El resto, otras 350 personas, entre ellos varios menores de edad, ingresaron de manera irregular y desordenada. Al respecto, el Gobierno de México ha asegurado que no permitirá la entrada masiva y desordenada de personas por la frontera sur, aunque han manifestado que reconocen su derecho a la movilidad humana. Todo lo referente a esta caravana, aquí en DH Noticias y claro, en Infórmate Migrate. Pese a la adopción de medidas por parte del Gobierno de Colombia y a los llamados de alerta de organizaciones nacionales e internacionales para contrarrestar los ataques a líderes sociales en este país, el asesinato de estos líderes y defensores de derechos humanos sigue en aumento. Solo en los primeros 7 días de 2019 fueron asesinadas 7 personas y en 2018 la cifra cerró en 164. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, pidió al Gobierno de Iván Duque la implementación del Acuerdo de Paz, esto para la defensa y protección de los líderes sociales de Colombia. Piden redoblar esfuerzos y que se implementen acciones de manera urgente. Las alarmas siguen sonando, dice Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, al advertir este miércoles que el mundo sigue en el mismo rumbo que hace un año. Durante una reunión informal de la Asamblea General de Naciones Unidas donde presentó su visión para el año en curso, expuso textual que hay que pisar el acelerador en el cambio climático, el desarrollo sostenible y las nuevas tecnologías. El representante de la ONU destacó que los conflictos armados y el desplazamiento forzado se encuentran en niveles sin precedentes. La pobreza está lejos de ser erradicada, el hambre crece de nuevo y la desigualdad sigue aumentando. Preocupantes las declaraciones de Antonio Guterres. ¿Usted cómo ve este pronunciamiento de la ONU? Déjenos su comentario. Y bien, yo me quedo a la espera de sus comentarios en las redes sociales. Recuerde, DH Noticias en Twitter, arroba DH Noticias guión bajo. Recuerde, los derechos humanos son el camino, informarse es el primer paso. Soy Aldo Muñoz. Gracias.